Choferes de camiones urbanos ya tienen aumento de salario. Bueno, nosotros lo negociamos desde el año pasado, en el sentido de que al aumento de la tarifa, como lo tenemos establecido en el contrato colectivo de trabajo, y a su vencimiento del mismo, obtuvimos un 15% de aumento. Esto es a partir del día 15 de enero. Se trata de poco más de 700 empleados del volante. Ahora sus ingresos casi rozan los 400 pesos al día. Hay concesionarios en la actualidad que todavía no dan el aumento. Aprovecho el medio para informarle a los compañeros que nos vean por ahí, que en cuanto reciban su aumento, tienen que recibir el incremento con carácter retroactivo de la fecha de 15 de enero. En este tabulador que estoy presentando, por un día trabajado, ahorita en la actualidad son 390 pesos. El acuerdo fue negociado entre concesionarios y sindicato desde noviembre del 2016, y el aumento surgió como consecuencia del incremento al precio de la gasolina. Sin embargo, el sindicato propone una homologación de sueldos, porque los concesionarios pagan diferentes sueldos. Mientras estén así las cosas, el sindicato de trabajadores de camiones urbanos habla de haber un déficit de choferes. Si traemos déficit de operadores ahorita en la actualidad, lo veo muy difícil yo que logremos el trabajar las ocho horas. Es una petición a diario, porque esta situación ya cambió mucho con respecto a hace 30 años que yo andaba trabajando. Pues imagínate, hace 30 años era menos tráfico, la ciudad más pequeña, inclusive el clima ha cambiado aquí en el estado. La falta de los casi 200 choferes se debe a la nula demanda de solicitantes. Con imágenes de Jonathan Flores, Palo Informativo, Jesús Peralta, Medina.